Bienvenidos a la visualización de la etapa participativa de los Cabildos 2016. Este sitio fue elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en un trabajo conjunto entre el Departamento de Sistemas de Información en Red y Asesoría Técnica Parlamentaria. Los encuentros locales autoconvocados y los Cabildos Provinciales y Regionales realizados ese año constituyen un ejercicio inédito de debate ciudadano en torno a la Constitución en Chile y muy poco frecuente a nivel mundial. La gran cantidad de personas que participó, el clima de amistad cívica que primó en el proceso y el uso de una metodología estandarizada con resultados públicos hacen de estos encuentros una fuente valiosísima para el debate constitucional actual. Destaca este proceso el gran tamaño de su base de datos. Cuenta con más de 127.000 participantes con mayor presencia de mujeres y de regiones. Más de 9.000 encuentros presenciales que incluyen 142 encuentros de pueblos originarios y 130 cabildos realizados en el extranjero. Y más de 240.000 fundamentos de la respuesta de los participantes. Todo ello implicó el análisis de más de 4 millones de palabras. Por su tamaño, esta base de datos ha sido denominada como una de las más grandes de su tipo en idioma castellano. El sitio se estructura a partir de los derechos, deberes, valores e instituciones que los cabildenses consideraron más importantes en una nueva constitución. Todas estas categorías son posibles de navegar gracias a la rueda. Los cabildenses fundamentaron por qué determinados derechos, deberes, valores e instituciones son importantes. El sitio muestra textualmente cada uno de los fundamentos eslinidos, a la vez que señala todos sus datos asociados, como el tipo de cabildo y el lugar y el día en que se realizó. El tercer dato relevante es el nivel de acuerdo que los cabildenses lograron cada vez que fundamentaron su opinión. Así como el porcentaje de acuerdo o desacuerdo de cada categoría en general. Además, cuando los cabildenses quisieron destacar un concepto que no estaba en la metodología predefinida, debían agregarlo a la casilla llamado otros. Usando técnicas de procesamiento del lenguaje natural, transformamos los más de 22.000 otros en 92 categorías que llamamos conceptos ciudadanos, que reconocen, por ejemplo, la dignidad y el acceso al agua como derechos. Dedicamos una visualización especial a estos nuevos conceptos, los que han sido ordenados como derechos, deberes, valores o instituciones. Si ya tienes claro el tema que te interesa y no quieres navegar todas las categorías en la rueda, puedes buscar directamente el concepto que deseas, cliqueando la búsqueda rápida. Al ingresar directamente el concepto, el sitio buscará en los más de 4 millones de palabras que conforman los fundamentos. En este ejemplo, el concepto buscado aparece 8 veces y en 6 oportunidades fue mencionado como derecho, una vez como valor y otro como deber. Toda la información del sitio tiene un componente territorial que permite visualizaciones de cada concepto según la región o el distrito seleccionado. El mapa te mostrará la cantidad de menciones que obtuvo en las comunas respectivas. Finalmente, en la parte inferior del homepage podrás descargar las bases de datos que utilizamos, tener acceso a una serie de documentos históricos del proceso del 2016, así como los principios y metodología con los que fue construido el sitio. Te invitamos a visitar el sitio www.bcn.cl slash proceso constituyente slash cabildos2016 y hacer tus sugerencias y comentarios a cabildos2016 arroba bcn.cl